hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os voy a presentar una nueva figura de mi colección y en este caso es una figura especial porque es una de mis favoritas es especial también porque dragón dragones es la marca de la figura aunque la caja no es la típica de las figuras dragón dragón hizo una serie de figuras que nombró soldat y estas figuras tienen una cantidad de complementos muy grande entonces para no hacer el vídeo muy largo lo que voy a hacer es cortar el vídeo y entonces os voy a ir mostrando poco a poco toda la cantidad de complementos pero para que os vayáis haciendo una idea esta es la figura en sí es como un armario ahora os voy a enseñar parte a parte los complementos y después os montaré la figura y bueno la figura fuera de la caja viene a ser esto y para que vayáis viendo los componentes la figura ya en principio viene con unos tirantes viene con camisa interior y unos tirantes muy bien hechos es un detalle que que no había visto en ninguna figura trae un cigarrillo la chaqueta es muy bonita de tela por dentro las sombreras de la chaqueta esos son los tirantes son plásticos y aquí tenemos el casco que el casco no no tiene el interior de piel la correa el correaje sí pero el interior no porque la figura es del año 2003 entonces todavía no hacían los interiores de piel aquí tenemos un gorrillo luego os muestro la figura montada eso supongo que es algo para para el cuello de la camisa y la chaqueta la chaqueta es muy bonita por dentro de tela y tiene unas instrucciones para poder explicar la forma de montaje de la chaqueta para ajustarla con una especie con unos ganchos los ganchos son estos tiene unas manos de recambio esto es muy bonito tonister tonister se llama creo es una mochila y dentro bueno podemos incluir todo lo que sería la segunda parte de de la caja que sería todo esto calcetines pantalones interiores una camiseta los papeles del del soldado esta supongo que es la foto de de su novia y tenemos también una carta supongo que dirigida a ella unas gafas y aquí tenemos un anillo esto de aquí es la funda de las gafas es una pieza metálica bueno la tengo todavía para sacar aquí tenemos lo que sería los utensilios para comer todo esto todo esto cabe aquí dentro después por otro lado tenemos por otro lado tenemos aquí lo que sería la funda donde va una parte de la máscara antigas aquí dentro tendríamos que poner los utensilios para arreglar el rifle que sería este 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 y este van aquí dentro el tubo de la máscara antigas una pala el cuchillo tenemos un un peine para cada portacargador y aquí tenemos la car la car 98 un silbato también y ahora os voy a mostrar la figura montada yo tengo dos figuras como esta os voy a mostrar la la otra figura la que tengo montada bueno perdón también tenemos un celback que va enrollado y y va puesto aquí encima el tono izquierdo ahora os voy a mostrar la figura montada y la figura montada sería esta os lo he mostrado así porque si tengo que abrir la mochila y lo tengo que abrir todo el vídeo sería eterno podemos ver las botas que tienen una zona de desgaste aquí lo vemos con el abrigo con las gafas puestas y por la parte de atrás con toda la mochila montada es una figura con muchísimos accesorios muy bonita la cara de la figura es una cara de de segunda generación esta figura es del año 2003 pero se puede apreciar que que bueno que es una cara muy bien esculpida las gafas le quedan perfectas a la cara y bueno esta es la figura la verdad es que es una figura muy bonita para tener en una colección sobre todo debido a la cantidad de accesorios que tiene en una vitrina queda genial y eso es todo el precio de la figura esta vez esta figura es bastante cara esta figura suele rondar los 120 euros es difícil encontrarla más económica si os ha servido el vídeo y os ha gustado podéis suscribiros a mi canal y así podéis ver futuros vídeos muchas gracias y hasta el siguiente vídeo